hola amigos de youtube como están les habla Lorena para los que no me conocen te doy la bienvenida a este tu canal ha sido algo improvisado aquí está la promotora de que tenga mi canal siempre alabando las cosas que yo hacía y las sugerencias siempre dándome de que debería tener mi propio canal Angela también siempre pidiendo de opiniones siempre valorando siempre valorando las cosas que yo hacía mis depuraciones y aquí les quiero presentar a Irriana y es Angela ambas son hermanas y las tres somos hermanas en la fe hola hemos querido hoy día reunirnos porque no hemos podido hacerlo en las fiestas y ya como como despedida en esos días ya tengo que retirar todo la decoración navideña con mucha nostalgia porque es la fecha que yo más amo y que me inspiro más y que soy más detallista y me da mucha tristeza guardar todo para esperar nuevamente hasta fin de año muchas bendiciones para ustedes si te gustó el videito espero que lo compartas que me des un like aquí te quiero enseñar lo que yo te explique que las empanaditas rellenas ahí están por dentro tienen un pollito y un adrezo y también hemos preparado este filetito acompañado de pan y su refresco porque estamos en la época de calor bendiciones bye bye